Ay que mosquitero, mira traer agua ahorita No, 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 no ¿El que? Se va a acabar la carga dice ¿Por qué? Sí Que metan el chancho decirle a tia Yeta Vaya Que te vas a acabar la carga dice Que te vas a acabar la carga vos Así no voy a ir despacio Ahí si no voy a bajarle el cepillo El legendario Spy Fíjate donde vas Mira a ver la tronquera Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vian Allá junto a su parcela Dicen que lo vian Ah un conejo mira vos Aquí hay elefante Aquí hay elefante Hola 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 Hola